Porque ninguna mañana es igual The Morning Beat Money, money, money Cash, cash Money, money, cash, cash Ok, ya Señores, estamos en el jackpot Y ustedes lo que quieren es llamar ya Que le tomemos ese llamar Que no callemos la boca Ya cállense Ahí le puedo tomar una foto a Lime, por favor Para que la gente sepa que él está haciendo sonidos de pavos Con una cabeza de un caballo en la cabeza de él Para que entiendan, vayan para The Morning Beat 101 FM en Instagram Para que puedan verlo Sin FM En una foto Sin FM, ¿qué es lo que me pasa? The Morning Beat 101 Es nuestra cuenta en Instagram Y ahí puedes seguir todas las cosas que suceden aquí en cabina Pero bueno, señores, yo sé que ustedes quieren que nos callemos Y que tomemos la primera llamada Porque si ustedes pegan el numerito que tenemos aquí en cabina Ese numerito se convierte en dinero, en efectivo Y si no, te decimos es más o es menos Y así vas anotando cuál es el rango La cantidad de números disponibles todavía Exacto Para que puedas pegarla Y bueno, el número para llamar es el 809-289-0100 Y como siempre, mil gente en línea Así que vamos a coger la primera Gracias, Meg Dale, Meg Gracias, Meg Hello, hello, ¿con quién hablo? Juan Lea, Carlos, por aquí Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Good talk Todo bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien Vamos a ver cuál sería tu numerito, Carlos 4007 Es más Pero uno que no se atreve a lanzar para arriba Carlos, ya rompió la barrera de los 4.000, señores Ahí, ahí, ahí Nosotros estamos como locos No choquen, oyeron Nosotros están en shock Vamos a ver la próxima llamada Hello Hola 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 ¿Quién hablamos? Son María María ¿Cómo estás? Esas son, María ¿Cuál sería tu numerito, María? Mi número es 4.250 Es más Es más ¿Qué tú crees de eso, María? Wow Bueno, lo que sea Yo me lo quería ganar Pero ok, está bien Qué bueno que tú Vamos a tomar otra llamadita La última de hoy Hello Oh Good talk ¿Otra? Hello Hola 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 ¿Con quién hablamos? Hola Hola, te escuchamos ¿Con quién hablamos? Hola, Gabriela Gabriela ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien Sé para escucharte Gabriela, ¿es primera vez que llamas? No, segunda Segunda Welcome back Sí ¿Cuál sería tu numerito, Gabriela? Mi número es 4.357 Es más Señor, me encanta decir es más Sí, qué chulo, ¿verdad? Bueno, nada, señores Pues hasta aquí Hasta aquí queda el jackpot Y aún no hay un límite superior Oh my God Oh my God Oh my God nosotros Qué pata hemos metido Aprovechen, ¿eh? Que esto no se va a pasar Esto no se va a pasar Esto no se va a pasar No Nada, señores Pero se queda ese numerito Para ya el lunes Así que, ya saben A seguir intentando A seguir intentando Claro que sí Y cuando regresemos ¿Qué tenemos por ahí? Weird news Weird Volvemos con Perdón, estaba bostezando, señores Está lloviendo Es normal, claro Volvemos con Weird news Bueno, las noticias del mundo Del entretenimiento Pero de una forma diferente Donde vamos a actuar Alguna noticia que haya pasado Entre ayer y hoy Así que si se quieren enterar No se muevan Nos vamos con música Regresamos con más En The Morning Beat Yeah